Para Fiorella, muchas gracias Fiorella, un gran abrazo hombre, que talento, ya ven hay mucho talento aquí en nuestro país y los niños hay que apoyarlos Pero bueno, tenemos muchas cosas más, hay mucha diversión y sobre todo hay turismo en nuestro país Nos acompaña Carlos Gruz, él es webmaster de Corsatur, ¿cómo estás Carlos? Bienvenido, un placer Muy bien, muy contento de estar acá con ustedes, gracias Henry a todas las audiencias que nos están ahí viendo Sí hombre, mira, se viene el día de la Ruta de las Flores, ¿qué onda? ¿qué tienen preparado? Bueno, pues este domingo es algo muy especial, como ustedes saben la Ruta de las Flores es uno de los destinos turísticos más impresionantes que tenemos como país Pero este domingo vamos a echar la casa por la ventana porque es el día nacional de la Ruta de las Flores Así que vamos a tener un recorrido sin precedentes, algo muy lindo, donde vamos a recorrer cada uno de los municipios Ok, mira, contame cuáles son los municipios y qué tienen preparado ahí para todas las personas Tal vez que se van a hacer todo el recorrido, la Ruta de las Flores o quienes dicen, a mí me gusta ir a Taco, me gusta ir a Paneca Bueno, este domingo vamos a empezar en Nahuizalco, fíjate, bueno, sabes todo lo bonito que tenemos ahí con toda la artesanía Con esa plaza impresionante que tiene, bueno, después de eso vamos a ir a Salcoatitán, donde está la rica yuquita salcochada Que me imagino que a ti te gusta bastante Sí, una gran cosa, y ahí enfrente de la iglesia Enfrente de la iglesia, las dos iglesias que tienen, muy lindas Después de eso se van para Guaiba, donde está la feria gastronómica, donde va a haber muchas sorpresas, música Bueno, has visto que hay una culebra ahí, que decían, todo eso va a estar ahí Sí, sí, hay un lugar que es solo de reptiles también ahí Sí, hay un lugar solo de reptiles, o sea, turismo tenemos, a decir ya no Después de eso vamos a pasar a Paneca, donde tenemos el laberinto de Albania Algo que está en boga en este momento Eso tengo pendiente, fíjate, no he ido, quiero ir Pues es un destino que no te puedes perder Sí, quien fue, Luciano Murán, ya nos presentó un reportaje, ya lo vimos Es muy bonito, bueno, también este domingo va a estar todavía mejor Y también en la plaza nueva que tienen, allá en Apaneca Después vamos a pasar a Taco, donde están aquellos bellos murales Donde las selfies, pues te van a acabar la batería, porque no hay tanto que ver Y vamos a finalizar en Aguachapán, en la Concordia, con juegos artificiales Así que, con juegos artificiales, perdón, así que va a ser algo muy lindo En la Ruta de las Flores La caravana va a salir de Corsatura a las 7.30 de la mañana Así que si nos quiere acompañar en su vehículo, pues puede hacerlo Si no, pues allá nos vemos en la Ruta de las Flores Sí, hombre, se pueden ir y lo mejor de todo es que es aquí en nuestro país Solo agarras tu carro, solo agarras un bus y te vas a disfrutar Siempre decimos, hay que hacer turismo interno, tenemos lugares bonitos Y la gastronomía que se maneja aquí en el país es extensa y exquisita Así es, tenemos tanto que ver, tantos platillos que se siguen inventando Así que váyase con su familia, llévese a sus amigos Bueno, va a ser el Día del Niño, así que puede irse también ahí con los pequeños Con los redes del hogar, ¿verdad? Así que están invitados todos Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como El Salvador Travel Facebook, Twitter, YouTube, en todas partes ahí estamos Perfecto, Carlos, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por la oportunidad Perfecto, y ahí está, hay que hacer turismo interno Pero quédense con nosotros, tenemos muchísimas cosas más Estamos celebrando el Día del Niño acá en Ola del Salvador Así que no se lo puede perder, pausa, volvemos